Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. El pasado miércoles 29 de septiembre, el trama sobre la tutela de la cantante Britney Spears dio un paso agigantado después de que un tribunal de Los Ángeles destituyera a su padre, Jamie, como su curador. El hombre fue reemplazado luego de que la princesa del pop, en una audiencia efectuada el pasado mes de junio, revelara con lujo de detalles lo abusiva que era la tutela. Sin embargo, en sus alegatos, la estrella no solo señaló públicamente a su progenitor de haber abusado de su poder sobre ella, también arremetió contra el resto de su familia, tanto por no hacer nada para ayudarla como por presuntamente haber lucrado con ella y su talento por años. Una dura acusación que puso en la mira a todos los integrantes de su clan, incluyendo a su hermana menor, Jamie Lynn. Pese a que las hermanas Spears durante mucho tiempo parecieron ser muy unidas, el silencio que la estrella de Soy 101 siempre mantuvo respecto a la controvertida tutela puso en duda su lealtad hacia su hermana mayor, de manera que cuando la cantante de Toxic dijo que buscaría demandar a su familia entera, los millones de defensores del Free Britney se fueron encima contra Lynn, un ataque que se ha vuelto más intenso luego de las constantes indirectas que aparentemente Britney ha lanzado contra ella en las redes sociales. Indirectas que justo recientemente han tenido un nuevo episodio. Hace unos días, después de que fuera liberada oficialmente del control de su padre, Britney usó su Instagram para publicar que se sentía en la nube 9, una expresión que al español se traduce como experimentar intensos sentimientos de satisfacción y felicidad. En la nube 9, ahora mismo, primera vez volando en avión y primera vez en un avión de hélice. Estaba asustada. Por cierto, estoy trayendo el barco a casa JL. Quédate con clase, gente hermosa. Nuevas fotos próximamente, escribió la famosa ganadora del Grammy junto a un video en el que se mostraba a bordo de un avión. El detalle es que si bien la publicación parecía solo ser una muestra de su júbilo por el momento personal que se encontraba viviendo, los fanáticos se encuentran convencidos de que una parte de su leyenda estaba dirigida a hacer sombra a su hermana menor. La línea en la que ella escribió, por cierto, trayendo el barco a casa JL, según muchos, es una respuesta a una publicación de Instagram que Jamie Lynn compartió dos días antes de su hija de 13 años en un juego de softball en la cual escribió, fin de semana divertido con este increíble grupo de chicas. Me llevé a casa el barco de agradecimiento por invitarnos. Así pues, los seguidores de Britney piensan que ella le ha advertido a su hermana que está lista para traer a casa su barco, es decir, poner fin a su tutela y exponer a todos los involucrados. Jamie Lynn publicó sobre su hija ganando un juego y dijo que traería el barco a casa, así que Britney ha usado su referencia para advertirle que ella traerá su propio barco campeón a casa, comentó un usuario, mientras que alguien más escribió. Esto es una referencia a Jamie Lynn. Si vas a su Instagram, verás que ella publicó sobre la victoria de su hija en un partido de softball colocando un emoji de barco junto a la frase traer el barco a casa, así que Britney le está diciendo a su hermana que ella traerá su propia victoria a casa. Se lo está restregando en la cara. Y del mismo modo, otro usuario comentó, ya que su hermana acaba de cambiar su nombre en su biografía de Instagram a JL, es evidente que esto es 100% sobre Jamie Lynn. Como hemos dicho, el intercambio de las chicas ha llegado meses después de que la ídolo pop acusara a su familia de no hacer nada para evitar el abusivo control de su padre sobre ella y advirtiera que deseaba demandarlos. Así que en breve, si Britney, como se espera, recupera su libertad no solo para Jamie, sino también para Jamie Lynn, las cosas podrían ponerse bastante difíciles. Como siempre, cuéntanos tú qué opinas. ¿Crees que realmente en esta publicación la famosa quiso sombrear a su hermana o será que todo no ha sido más que una extraña coincidencia? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.